Ibas a estar bien. Pedro, ¿dónde estabas? En la comisaría declarando. Ey, ¿y por qué tenés esa cara? Si salió bien todo. Porque se escapó Ulises, porque él podría haber sido una tragedia. Por tu culpa, estúpido. Ulises sigue suelto. Por tu culpa. ¿Qué me decís estúpido? Ni servíme, inoperante. ¿I inoperante? Yo, vos que no servís para nada, me decís inoperante a mí. Llevátelo. Vos sos la desgracia de Santa Elena, aunque no te lo acuerdes. Basta. Llévatelo, Juan. Llévatelo. Por Dios, pero qué... Así que está suelto. Dios mío. No quiero que lo veas nunca más a este pibe. ¿Me escuchaste? No, no me calmo nada. Es un peligro. Y lo volvió a demostrar otra vez.